muy buenas volvemos otra vez a los vídeos esta vez nhl 25 este año vamos a empezar con los vídeos de nhl otra vez pero de una manera diferente este año seguramente no haya my player sino que me voy a dedicar a jugar última y team en esta última versión de este juego de hockey tan entretenido y que tanto creo que este año he acertado dejando los juegos de vieja generación aparte se ha dedicado única y exclusivamente a la nueva generación y eso puede ser un salto de calidad importante en este juego de hockey ahora pasamos a hablar en las modalidades que va a traer el juego las cosas que van a traer en cuanto a la pre reserva para jugar antes y unas cuantas ventajas que te van a dar además la portada que es la de los hermanos que van a dar a elegir uno de los tres hermanos al principio del juego y veremos un poquito más en qué consisten las mejores introduce el ice cube true hockey intelligence es una nueva serie de medidas que dan más control sobre los jugadores nunca ante vista una precisión más alta de los jugadores de la cpu y una cantidad masiva de animaciones para hacer el gameplay mucho más real bueno pues se ha rehecho el modo franquicia para tener una mayor experiencia de juego se añaden unos nuevos eventos en directo en la estructura del juego un nuevo modo de juego que se llama football card que hay que ver en qué consiste y se ha simplificado lo que sería en la experiencia en el que todos los modos de juego van a contar y va a ser una única línea de experiencia como pasa ahora en los juegos de fútbol de fc 24 y como hemos hablado el nuevo modo way car va a ser una manera de tener a los jugadores entretenidos y jugando intentando mejorar sus plantillas para aceptar los retos que te pone este wild card mode y como hemos hablado antes toda la experiencia obtenida en todos los modos de juegos para tratar el rival wild card están combinados en una única línea de experiencia y vamos con los beneficios de la pre orden de la edición más tocha de todas en este caso nos van a dar uno de los club brothers con una media de 84 a elegir entre uno de los tres nos van a dar acceso anticipado siete días al juego antes que al resto del mundo mundial 4.600 n al hl points una entre seis cartas de 84 y media en wild card y una entre ocho cartas de 85 y media de una atleta de portada y hasta aquí el vídeo de hoy vamos a empezar fuerte este año con el hockey ultima y team espero que estéis todos ahí apoyando a todos los que os gusta este bonito deporte el canal dejar en los comentarios que os parece todo este tema de la nueva generación y la vieja generación y espero veros pronto por el canal un saludo y hasta otra